Tiago Almada busca la pared, la descarga, buena descarga, se escapa Almada, que jugada y que golazo, viene Almada, tapó el arquero, Cambese, que bien se tiró al piso como gato entre la leña Y que en la jugada del gol, dos y mano, Holgado, media vuelta, Holgado, patea, jala abajo, Cambese Al cual, buen partido de Cambese, esta fue la más difícil, porque hay mucha gente delante de él, porque hay un desvío Tocó otra vez para Cachabube, descargó para Maxi, así lo Maxi, tapó Cambese, tapó Cambese Sordo, va Sordo al arco, Cambese la arrozó, ahí tiró de esquina Va Fernando, va Belucci, Cambese, Funes, no llegó, el remate y está todo invalidado Se lo perdió, no, se lo perdió Arsenal, igual el rebote, le queda a Albertengo, tapó el arquero y está de rebote, lo pierde La indicación de Gago, para con Mena, al centro de Cardona, al arco directo y Cambese Magnífico el arquero Si se adelantaba, tocándose a pelota Cáceres, por afuera, la bola por afuera, quiere venir el centro Correa que lo tiene, tapó Cambese, tapó Cambese, magnífico Contra el área, sí, va para Merende, primero Maciel, Ruiz Rodríguez se acomoda, atrás para el Bebe, a Costa Cambese sin tiro de esquina La partida hacia la izquierda, buena bocha, y se viene por el empate de unión, se hace bien, está el empate y está Tapó Cambese, le quedó a Kevin Zenón, el enganche de Zenón, presionado Primera pibe, y ahí la metió Infantino, esperando tan loco de cabeza, ahí está, Baez, tapó Vamos a verla, el cabezazo de Baez La sanilaria chica y en el primer palo viene el envío del pulga, Paolo, gol, cabese Cambese, es el rebote, chico, no pudo Y hasta acá Ursi Herrera, qué lindo, Simón, el arquero La sacaba Enrique, peguele, peguele, Simón Ahí va Gómez, viene el centro de Gómez, Borja que la buscaba, sigue Borja, Borja De la Cruz, de Locante, Borja, zurdazo 10 minutos y medio, casi 11 Hay penal para Godoy Cruz para poder empatar este gran partido que estamos teniendo en San Luis Va Ojeda Cambese, atajó el rebote, Cambese Le va a pegar a Cebedo, atajó Cambese Viendo Cambese, abre sus brazos, aplaude, saltase de todo el arquero Va Allende, atajó Cambese, es extraordinario Va Viga por el descuento Va Viga Viga Atajó la figura indiscutida, extraordinario, impresionante, fenomenal Sepúlveda Le picó Tapia, atención, acá la tiene, se metió en el área, lo tiene Benítez Tremendo, tremendo, tremendo Así se adelanta Boggio, va al centro, va... Salvo Cambese, señoras y señores Se viene Quintana contra Cambese 29 en el Florencio Sola, se prepara Quintana ¡Oh, Cambese! Cambese Muy extraordinaria El centro de De Blas y Ramírez Ramírez Un manotazo de Cambese Fantástico, con la mano izquierda Mandando el balón afuera por el palo opuesto Ese manotazo, puro reflejo del arquero de Banfield Mätin Amén Para Nosotras A A A A A A A A